Hola, ¿qué tal? Esto es Jota de Tecno. Y bueno, al fin ya salió el jailbreak anteter para el iOS 501, para el iPhone 4S y el iPad 2. Por las dudas del que no sepa, un jailbreak anteter es no solo para poder liberar los dispositivos, para poder instalarle cualquier chip de cualquier compañía y poder instalarle Cydia y todo lo que conlleva eso, sino que al ser anteter no hay problema de que se apaga el dispositivo por X motivo, o se reinicia, no pasa nada, está todo como si no hubiese pasado nada, por eso es anteter, no está atado al jailbreak, así que se lo puede reiniciar tranquilamente. El programa que salió es este, el Game Poison, que es de la gente del Chronic Dev Team. Acá está para Mac, para Windows y prometen que va a salir para Linux también. Yo personalmente recomiendo esperar a que la gente del Dev Team saque su programa de jailbreak. Me gustan más, son más confiables. Tanto el Red Snow como el Pony Stool, que si ya salió el del Chronic Dev Team, este va a salir a la brevedad. Yo recomiendo este, me gusta más, es más confiable que el Green Poison. Pero bueno, allá cada uno, si lo quieren hacer háganlo, pero después no me vengan con que tienen problemas, que se yo, yo ya les advertí. A mi mucho, mucho no me gusta el Green Poison. Pero bueno, de todas maneras voy a mostrar más o menos cuáles son los pasos. Obviamente yo no lo puedo mostrar al 100% porque tengo un iPhone 4, no un 4S. Pero los pasos son muy muy fáciles. Obviamente bajamos el Green Poison. Asegurarnos que tengamos el iTunes instalado en la última versión del iTunes, que esté bien actualizado. Enchufamos nuestro dispositivo por USB. Después nos metemos al programa que acabamos de descargar, que es este Green Poison, que se llama así. No sé por qué, absinte. No sé. Acá hacemos doble clic. Y acá recomiendan de estar en el IOS 501. Pueden estar en el 5 por lo que dice acá, pero yo recomiendo que estén en el 501. Así que guarda con eso. Y también les recomiendan que hagan un backup de todos sus datos, por las dudas, por si llega a pasar algo. Aunque dicen que no tendría que pasar, pero por las dudas hagan un backup. Si no saben cómo hacer un backup, hagan clic acá en este video, donde justamente muestro cómo hacer un backup. Y después lo que tienen que hacer es apretar acá donde dice jailbreak. Una colaboración que hago antes de empezar a jailbreak es que es importante el hecho de actualizarlo, ¿no? El 5.01 o 5.0. Y es muy importante el tema de que estás muy próximo a salir el 5.1. Así que tengan mucho cuidado cuando vayan a actualizar, de enchufarlo por iTunes y darle al botón actualizar. De que tengan mucho cuidado de que diga efectivamente que se va a actualizar al 5.01. No al 5.1. Porque ahí esto nos sirve, obviamente. Así que mucho cuidado ahí. Y obviamente, para la gente que tiene un iPhone 4S que no está liberado de fábrica. O sea, que lo tienen con una compañía que no es la original. O sea, que tienen un chip que no es el original con el que lo compraron. También no actualicen por iTunes. Porque se les va a subir el abatement y chau ya el break. Para eso van a tener que esperar a que salga el Red Note o el Weaponist Tour. Para hacer un custom firmware. Así que guarda con eso. Y la gente que esté en Windows, a este programa lo tienen que ejecutar como administrador. También. Es muy importante porque es muy fácil que se cuelgue. Así que bueno, dicho eso. Vamos al jailbreak que es extremadamente fácil. Es realmente muy muy fácil. Lo único que tienen que hacer es apretar este botón de jailbreak. Y nada más. No tienen que hacerle nada al dispositivo. Ni apagarlo, ni ponerlo en DFU. Nada. Solamente enchufarlo a la computadora. Chequear de que iTunes esté cerrado. Y apretar este botón jailbreak. El dispositivo se va a cerrar. Se va a reiniciar solo. Van a ver cosas que van a pasar. No se preocupen. Al cabo de unos minutos. Van a tenerlo ya jailbreakado con SID instalado. Así que es en realidad uno de los jailbreak más fácil que existen. Es muy 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 fácil. Así que ni siquiera me hace falta tener un iPhone 4S o iPad para mostrarlo. Porque es insultantemente fácil. Es apretar este botón y nada más. Así que bueno. Dicho esas cosillas. Estas advertencias. Hagan el jailbreak. Y van a tener su iPhone 4S. iPad 2 librado. Con todos los beneficios que conlleva eso. Para el que no sepa por ahí alguno de esos beneficios. Miren acá estos links que dejo. Con algunas de las cositas que van a poder hacer ahora. Las personas que tengan un dispositivo jailbreakado. Así que bueno. Espero que les haya servido esto. Acuérdense de que. Yo recomiendo la gente de Dev Team para hacer jailbreak. No los del Chronic Dev Team. Pero bueno. Por lo visto están dando. Pero están advertidos. Y bueno. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.